Derrotar a un enemigo, alguien que critica a tu persona, tu trabajo, tus defectos, tu físico, tu forma de vivir la vida, tu ideología y pensamiento o creencias, es relativamente fácil, si sabes dar los argumentos de pesos necesarios, pero el mayor enemigo de uno es uno mismo, y es justamente a ti mismo al que debes derrotar. Hola, compañeros y compañeras de aventuras, bienvenidas, bienvenidos un día más a un lugar que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryushi. Bien, como digo, el peor enemigo de uno no es la sociedad, no es un rival, no es un enemigo, no es una persona que te critique o que critique lo que hagas. El peor enemigo de uno mismo eres tú. Eres tú. ¿Cómo reacciones a esa crítica? ¿Cómo reacciones ante la sociedad? Tú tienes que aprender a quererte a ti mismo, tienes que aprender a amar tus defectos, tienes que conocerte bien a ti mismo, saber realmente quién eres y qué quieres para ti. Si no te gusta seguir las modas, no sigas las modas, porque tropecientas personas las sigan. Si a ti no te gusta la política, no sigas la política. Si tienes que debatir sobre política, debátela a tu manera, no por ideologías de otros, sino por tu propia ideología, por tu propia forma de pensar, por tu propio pensamiento. Si alguien te llama gordo, no te ofendas, ríete. Y suelta algún chiste de gordos, divertido, suelta alguna burrada. Si alguien te llama feo, lo mismo, suelta un chiste, ríete. Porque ser gordo, o ser feo, según cualquier persona o cualquier cretino, no tiene nada de malo. Porque a lo mejor otra persona no te ve gordo y otra persona no te ve feo. Pero que esa otra persona, que te ha faltado el respeto, sea un gilipollas, posiblemente no tenga solución. Lo tuyo, ser gordo o ser feo, ser de esta o de otra manera, tiene solución muy fácil. Viéndote con otras personas, que piensen bien de tu persona, que estén de acuerdo con tus ideas, o aunque no estén de acuerdo 100% con ellas, que por lo menos se fijen en tu persona. No seas un copia-pega. No seas un calco del resto de la sociedad. Sé tú mismo. Sé tu esencia. Busca tu esencia. Busca quién eres. Busca qué quieres hacer con tu vida. Cómo quieres transmitir tus pensamientos, tu ideología. Busca cómo quieres vivir. No es la sociedad tu enemigo. Tú. Tú eres tu propio enemigo. Porque si para encajar vas a tener que ser un calco de la sociedad, cuando a ti lo que hace la sociedad no te gusta, pues es totalmente absurdo. Porque llegará un momento donde encuentres un sitio donde encajes. Llegará un momento donde encuentres justamente la gente que encaje contigo sin tener que fingir ser otra cosa. Y dentro pongamos que te haces con 50 amigos que piensan igual que tú, ven la vida igual que tú, razonan como tú, pero incluso dentro de esos 50 amigos que se parecen tanto a tu forma de pensar, incluso dentro de esos 50, trata de pensar, incluso de forma diferente, dentro de tu propio grupo. No seas tu enemigo. No te pelees contigo mismo. No te pelees contigo por encajar. Si no encajas, si eres la pieza de un puzzle y en ese lado no encajas, busca otro sitio. La sociedad no es tu enemigo, tu enemigo eres tú, porque te impones encajar con una sociedad que probablemente no encajes. O encajar con un grupito que posiblemente no encajes. Ese es el defecto de la humanidad. Querer encajar en todo, querer socializar en todo y querer hacer por socializar. Y ahí es donde la mayoría os equivocáis. Vais a tardar en encontrar amigos, en encontrar pareja, que calcen contigo totalmente. Que totalmente estén sincronizados contigo. Sí, vas a tardar. Pero mejor tardar que vivir una mentira. Que intentar encajar con aquello que no te gusta. Porque simplemente es la moda o es lo que se lleva o es lo que tal político o tal empresario quiere que se lleve. Sé diferente. No te pelees contigo mismo. No seas tu propio enemigo. Conócete, reflexiona tus pensamientos, tus ideologías. Busca en tu interior qué quieres ser. ¿Qué eres? Yo cuando empecé con esto de YouTube, yo no estaba tan seguro. Al principio no me sentía tan cómodo. No era tan yo. No era tan mi personalidad. Porque pretendía encajar. Tratar de ser una pieza dentro de YouTube. Dentro del colectivo YouTuber. Me pensé varias veces en incluso seguir algún tipo de moda y hablar de algunas cosas de moda para encajar más. Pero no. Porque no cuaja conmigo. No es mi estilo. No es lo que me gusta. No es lo que me va. También he de decir que cuando empecé en YouTube, yo empecé un poco con simplemente intención de buscar una salida económica. Que pudiera ser un poco más rápida. Pero con el tiempo, me empecé a sentir súper cómodo hablándole a la cámara. Hablando con vosotros. Contando mis historias, mis pensamientos. Y me di cuenta que no es que esté aquí porque es la moda. Porque las redes sociales es moda. Venga, voy a estar aquí porque es moda. Porque es lo que hacen los demás. No. Me he dado cuenta que realmente me gusta hacerlo. Disfruto. No soy mi enemigo. No me peleo conmigo mismo. Diciendo, no, esto es moda. No debería hacerlo. No. Todo lo contrario. Me siento cómodo. Ahora me siento cómodo. Me gusta abrirme. Me gusta contar mis cosas. Expresar lo que yo soy. Ahora ya me he dado cuenta que no estoy aquí por la moda. No estoy aquí porque quiero encajar. Estoy aquí porque es mi lugar. Porque es lo que a mí me gusta hacer. Porque me ha gustado intentarlo y hacerlo. Pero es lo que os quiero decir. No hagáis cosas porque sea la moda. Podéis probar e intentarlo. Por ejemplo, si no os gusta, marcharos a otra parte. Buscad otra cosa. Por ejemplo, hoy en día está de moda ser gamer. ¿Te gusta? ¿Realmente te gusta ser gamer? ¿O quieres ser gamer por encajar? Igual no es lo tuyo. Igual no es lo que te apasiona. Busca lo que te apasiona a ti. No por encajar. No por tener 50.000 amigos. Es mejor tener dos amigos contados. Buenos y fieles. Que tener 50.000. Y que sean unos capullos. Yo actualmente, amigo real, amigo cercano, amigo con el que puedo quedar, con el que puedo hacer cosas más seguidas, solo tengo uno. El chico que viene muchas veces a grabar conmigo. Solo tengo un amigo. Y me siento afortunado. Tengo mi pareja. No vivimos cerca el uno del otro, pero yo me siento muy cómodo con ella. Porque puedo ser yo mismo. No tengo que fingir para gustarle. No tengo que fingir ser otra persona. No tengo que dármelas de macho pecho peludo. Soy yo mismo. No tengo que fingir ni esforzarme. Y es ahí a donde quiero llegar. No seas tu enemigo. No seas tu rival. Busca tu sitio. Busca lo que te gusta. Sé que no es fácil. Lo sé. Pero si no lo buscas, si no te paras a reflexionar y a buscarlo, y a buscar lo que te gusta, lo que te entusiasma, y a ser tú mismo, llegará un momento, una edad en tu vida, en que te arrepentirás de no haber hecho aquello que te gustaba. Y ya será tarde. Por eso lo digo. No seas tu propio enemigo. Y no pienses que la sociedad es enemigo tuyo. Que hay mucho imbécil en la sociedad. Sí, bueno. Pero de esa clase de gente hay que alejarse. Es así de simple. Quería compartir esto con vosotros porque creo que es una idea importante. Porque a veces parece que se nos olvida. Parece que se nos olvida que tú mismo no eres el enemigo. Que la sociedad no es que te odie. Sino que a lo mejor tú no estás en el sitio correcto. Bueno, este es el mensaje que quería transmitiros hoy. Espero que os quede claro y cualquier duda, cualquier cosa que queráis hablar, pues ya sabéis, escribid en los comentarios. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Chao.